Viene la calma, viene la paz Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Y al griso de rodillas, usted lo pide, él te va a dar No importa que millones del enemigo se hagan sufrir En el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que escoger Ahora danza, 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 ahora danza delante de tu mar Ahora danza, 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 ahora danza delante de tu mar Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Y al griso de rodillas, usted lo pide, él te va a dar Hermanos jóvenes, no ponte que millones del enemigo se hagan sufrir Y eso viene, en el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrás que escoger Ahora danza, danza, danza delante de tu mar Aleluya Aleluya La presencia del Dios de San Aleluya 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 Aleluya